La princesa Catalina, también conocida como Kate Middleton, fue vista junto a su esposo, el príncipe William, en la iglesia de Crassie, en Escocia. La pareja real asistió a un servicio religioso en la iglesia, que se encuentra cerca del castillo de Balmoral, donde la familia real pasa sus vacaciones de verano. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. La princesa Catalina lució elegante con un vestido azul marino y un sombrero combinado, mientras que el príncipe William vestía un traje formal. La pareja real fue vista sonriendo y saludando a los feligreses después del servicio. La familia real se reúne en el castillo de Balmoral cada verano, y la asistencia a la iglesia de Crassie es una tradición anual. La reina Isabel II, quien falleció recientemente, solía asistir a los servicios en la iglesia con su familia. La princesa Catalina y el príncipe William han estado pasando más tiempo en Escocia con sus hijos, los príncipes Jorge, Carlota y Luis, después de mudarse a una casa en Windsor. La pareja real ha estado disfrutando de las vacaciones escolares con sus hijos y pasando tiempo de calidad con la familia. La aparición de la princesa Catalina y el príncipe William en la iglesia de Crassie fue una oportunidad para que la familia real se reuniera y pasara tiempo juntos. La pareja real ha estado trabajando en sus respectivos compromisos y actividades benéficas, y es agradable verlos relajarse y disfrutar de la compañía de su familia. En general, la aparición de la princesa Catalina y el príncipe William en la iglesia de Crassie fue un recordatorio de la importancia de la familia y la fe para la pareja real. La tradición anual de asistir a la iglesia es un momento especial para la familia real y un recordatorio de la conexión con la comunidad local.